¿Puedo yo caer y no entender qué es lo que pasa en mi ser? Mis pies resbalan, no me puedo sostener, pierdo mi calma y mi fe. Pero una voz me dice en mi interior, tú vas conmigo. Yo soy el buen pastor, Jesús, eres tú mi dirección. Aunque en valle tenebroso vaya, tú serás mi luz. Jesús, eres tú mi dirección. Sin temor alguno, yo confío en ti, Señor. Puedo yo temer a la adversidad, puedo sentirme en soledad. Puedo desfallecer y desesperar al no entender tu voluntad. Pero una voz me dice en mi interior, tú vas conmigo. Yo soy el buen pastor. Jesús, eres tú mi dirección. Por los verdes prados seguiré tu voz. Jesús, eres tú mi dirección. Sin temor alguno, yo confío en ti, Señor. Jesús, eres tú mi dirección. Con la fresca brisa de las aguas, tú me calmarás. Jesús, eres tú mi dirección. Sin temor alguno, yo confío en ti, Señor. Sin temor alguno, yo confío en ti, Señor.